Transcribete y activa notificaciones. Andar por donde se te cante, como se te cante. Vení, Carlitos. Este es mi viejo. ¿Disparaste un arma alguna vez? Perdóname, ma. Este pibe es un genio. Si lo entregamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. El mundo es de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece que tenemos la banda perfecta. Comparte, Charly Blanco. ¿Cosentamos cuando la vida es, Carlitos? Por eso. Hay que ir por todo. Le quemaste la cara a tu compañero con un soplete. Hay que ser pelotudo para querer quemarme a mí. Si no la devolvés, yo mismo la llevo a la comisaría. ¿Estás loco? ¿Vamos todos presos? Bueno, no es la muerte de nadie.